El grupo Los Grafiteros Estas en la sintonía correcta Pastrana Producciones Pastrana Producciones Suscríbete Suscríbete Balea Balea 97 Y tema dedicado Los gaves de Satanos Y estos jugos y gritos Toda la vida Oye Oye El pilla y el gana Lucha Volcano de Cholula Sanpucho te va Ese es mi compadre ¡Anita! Me juraste que no sé ¡Anita! Dijo que yo viva a sensuar Y su amor, amor, amor Papi Rí Los freses lo me lo van El de los ojos más bonitos De su calle ¡Ay! Mi compadre cura La partita que no vete El mario nada ¡Anita! Es la partita que es Ana Pan, 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 ya No venga y no vengo la que El famoso Harry Potter Son dinero latino ¡Nada! ¡Colta! San Panchito Con el Abrere Laたいra Ya se te borró Para la vida aquí que me llena La hermosa popis de clavijero La señora Belén Siempre compara Esa noche Él les produce San Miguel Papasca La mano no abaló El grupo gramíneo Mecho San Gabrielito Amén Vamos a comer La pequeña Leti Américas Y tú me abandonas Impresionante el sabor Toda la vida PANIA 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 97 Mi linda MOSE CORTÉ NIU YESI PANIA 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 LOJAMPA EMB CHAPACHITO CONTRAR El mini Maripiz, Amor y Zora La banda San Cosme El Shilak Solidario Loco Vamos a Piduchi El mini Maripiz, Amor y Zora Tacubayo Ballo Vamos a Chepan Aragales Mi amor, amor, amor Mi linda Inchesi Zamora Barsito Roto ¿Quién sería tu amigo que yo vivas en su año? No piste traición Es Moja Zamora y Gloria Salmantez Cocollota ¿Quién sería tu amigo que yo vivas en su año? La quería Tacubayo Allá que señor, como señor Barri República Sonia Adictos al sexo Sabrosamente la banda de Loma Estás en la sintonía correcta Pastrana Producciones Pastrana Producciones Suscríbete Suscríbete Siempre listos todos los medios negros Los chicas Y su lisa bendita Chabrita Chopequeno Salvador Tuxpan Nenes Productions Jame Chocos Sabrosos Anábales de Chianes El Peri Romero Barra Mis jefes de Santoro Hugo y Trini Siempre con Pania Vamos Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Pisa Pania, Pania, Pania Pania, Pania, Pania 99 Sonidos en chiquit Pani, soni, jessi Siempre en Pania Corridas a valer de jessi Pequeña Pani Una rosa de pecapullo La mujer más hermosa del mundo Pani Salmantez Contoño de Duarte Sabores Feli Natasha La miva de Amo Mostra Famoso Maiso Morislao Pequeña Nelly Homensito Rojas Esta noche el grupo grafineros Víctor Cusman Anábalo Veneciate Brilloso pocos pero locos pinchotos Anábalo Veneciate Pequeño Sanchi Echuyi Dígue Locos da Carcaña Fricola no me sé Pania 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 99 El famoso Rupero Bienvenidos hoy Los hijos de la calle Plaza loca siempre huelen y suñado El buen de leña y así El loco El chiste pocillo tenió de gato La raza loca Entre rosas Estrena Los canales de sabor y vino El morso Niñez y vengan Adres un dos apores Richie Man La mujer más hermosa Mi niña hay diez Amoromachito Rojas Y son Pania 37 Agoniza se va La bella visión Pania Esta noche Noventa y siete 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 Noventa y siete